Y hoy estamos a punto de comenzar una caravana en donde estamos tratando de concientizar al gobierno y a la gente de que nos ayude a luchar por nuestros derechos y para que pronto tengamos una reforma migratoria y para que pronto podamos por lo menos obtener algunas licencias o algún permiso de trabajo o algo que el gobierno nos pueda ofrecer para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida en esta área, en Carolina del Norte. Estamos con los amigos de Asheville, que son los que siempre nos ayudan a hacer este tipo de eventos y siempre para todas las personas que siguen estas páginas y que siguen estos eventos, si quieren venir con nosotros, hoy vamos a comenzar aquí en Black Mountain, pero vamos a llegar por la avenida Patton, vamos a estar pasando por una caravana en todo el área desde la 40 y entonces vamos a recorrer toda el área de Asheville. Si alguien ve esta caravana y se quiere unir a nosotros para ayudarnos, para seguir luchando por nuestros derechos y para ver si nos pueden acompañar y vamos a ver todo el movimiento que se está llevando a cabo aquí, síganme para que puedan ver. Estamos aquí a ver a más personas, algunos otros reporteros que también están haciendo su trabajo, algunas otras personas que se están uniendo a la caravana y también aquí están los carros, miren aquí tenemos a alguien de El Salvador, estamos de este lado, que también están luchando por la libertad de los derechos de los latinos aquí en Estados Unidos, especialmente en Carolina del Norte. Tenemos algunas otras camionetas que son las que tienen aquí algunos anuncios, ¿verdad? de personas incluso americanas de habla inglés, que ellos están apoyando también la causa. Tenemos por acá algunas otras personas que también están uniéndose a la causa. Como ustedes pueden ver, vamos a ver, aquí tenemos a otra familia. Vamos a ver qué nos pueden decir ellos de su organización y en qué trabajan. ¿Nos puedes comentar algo acerca de esta caravana que estamos a punto de realizar? Pues aquí apoyando a nuestra gente, para que lo tengan en una residencia, a los que no tenemos y por nuestros hijos que están creciendo y que estén con sus padres aquí en este país. Querido doctor, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, es una cuestión súper importante por la causa que nosotros estamos luchando. Quisiéramos pedirle al gobierno que nos ayude de las mejores maneras. Sabemos que es algo difícil, ¿verdad? Pero pues vamos a estar luchando y siguiendo en esta lucha constantemente. Fíjense ustedes, aquí están pasando nuestros amigos de VILOV Asheville y toda la gente de la caravana. Aquí están pasando para pedir por una reforma migratoria ahora. Feliz día del trabajo para toda la comunidad y si usted tiene tiempo, acompáñenos. Estamos dirigiéndonos ahorita a la K-Mart. Estamos transmitiendo en vivo gracias a toda la gente que está participando en esta caravana para pedir una reforma migratoria para los 11 millones de personas. Acompáñenos, estamos dirigiéndonos al K-Mart y esto es posible gracias a la organización del colectivo North Carolina, JM Pro TV, VILOV House y todos estamos apoyando a esta reforma migratoria. Les queremos dar las gracias a todos por participar y aquí está el mensaje. Presidente Joe Biden, necesitamos la reforma migratoria ahora. No más, no más se espera. Este año necesitamos la reforma migratoria. Todas las personas están apoyando a esta caravana, que lo que se está haciendo es algo que nuestro presidente de esta gran nación ha dicho, que en sus primeros 100 días iba a dar una reforma migratoria y eso es lo que, por lo que se está organizando, el colectivo junto con otras organizaciones lo están haciendo de una manera junta para poder pedir que esto se haga posible para 11 millones de personas. ¡Reforma migratoria ya!